Bon appétit, ma'amase Cuéntame, hoy estoy súper feliz porque hoy les voy a enseñar cómo es un almuerzo en Francia y para eso he venido con una amiga súper bella, hermosa, súper espectacular que ella es peruana y me va a acompañar porque usted me dice José Ángel también invita una peruana y con ustedes, ella es... José, ahí donde aparece usted mi amor ¡Ale! Hola chicos ¿Cómo están? Súper emocionada de estar haciendo el video acá con José Ángel y estaba pendiente y bueno, vamos a probar comida francesa Sí, súper emocionada y aparte con hambre porque no he desayunado Yo también Sí, estamos igual, estamos con un hambre durísimo así que vamos a empezar con el primer plato Genial Chicos, les voy a dejar mis redes acá para que me sigan Todo lo que van a ver es vegano, he sido vegana por dos años y me encanta ir a restaurantes, hacer recetas Ahora estoy viendo qué voy a pedir y creo que me voy a animar por la veggie ratatouille Y para tomar voy a pedir una limonada de berries que viene con frambuesa, arándanos, hierba luisa y limón Sí, sí Y yo voy a pedir una le boc monserre, o sea, una hamburguesa de pato, ok Para los que no saben francés, bueno, no importa Ajá, también voy a pedir una limonada de berries Entonces como esos platos son 100% franceses, vamos a ver qué tal son Que la hamburguesa, o sea, la hamburguesa, vienen con papas y camote Así que yo la voy a pedir con camote y ya le voy a pedir con papas Ajá, mi amor, me imagino que usted con eso no se llena, usted va a pedir otro plato o no O usted come mucho, come poquito No lo sé, lo que está... Ajá, amigos, te muestro Ay, no, pero tiene que hablar usted Sí, no sé por qué hablar Perdón, perdón, otra vez Sí, les muestro lo que yo me pedí Es esta hamburguesa ratatouille que tiene garbanzos, lentejas Se ve súper rica, súper potente Y bueno, vamos a probar para ver qué tal Y ha venido con papitas fritas Bueno, yo te muestro mi hamburguesa Que sí es más carnívora porque tiene su carne Te muestro cómo es Es pequeñita, pero está bien Y tiene queso y la carne hamburguesa y el pan Y también a mí me dieron este, mire, camote En cambio, usted le dieron papas Papitas fritas, sí Papas fritas, súper Ajá, y nuestro jugo de... Es una limonada de barras Sí Y también tiene hierba buena O sea, fresa, fresa Está rica, está muy buena Está buena, sí, tenía sed Ok, linda Ahora, bon appétit, mac mace Amigos, esta hamburguesa está riquísima Sí, está buena Primera vez que la pruebo Así que tenemos que irnos acostumbrando a comer comida francesa Porque pronto vamos a estar por allá Yo sí estoy bien con esto, ¿está bien? No, no, perfecto Yo no Vamos a probar esta hamburguesa Vamos a ver qué tal Me gusta porque está empanizada No sé si pueden ver Voy a acercarlo un poquito más Pero vean Está empanizada por afuera Sí Y me gusta la combinación de menestros Porque tiene lentejas y tiene garbanzos Es raro para mí porque normalmente como una o la otra Pero está muy rica, me gusta Qué buena Estaba preocupado que no le gustara Aprobado, aprobado Les cuento que yo amo la comida vegana Y bueno, básicamente yo no pedí esa Porque para qué vamos a pedir la misma Por eso dije voy a pedir otra diferente Pero de seguro para el próximo video Vamos a hacer un video 24 horas comiendo comida vegana Que la amo Yo amo la comida vegana Claro que sí Qué buenísima ¿Nos grabamos comiendo? Sí, correcto Lo tomamos y seguimos comiendo Entonces mientras usted está comiendo Yo voy hablando un poquito Ok Amigos, ahora yo voy a seguir comiendo mi hamburguesa Les cuento que cuando José Ángel me dijo Que estaba viniendo a este restaurante Le dije, pucha, yo tengo que ir No he probado comida francesa en muchísimo tiempo Y de repente tienen alguna opción vegana por ahí Yo sé algunas palabras en francés Porque mi papi Mi papi fue un colegio Y no francés ni nada Pero aprendió francés Y siempre he querido que yo aprenda y aprenda y aprenda Entonces si vengo te puedo decir Bonjour, como vas tú? Enjunté de fortes, fortes, connaissances Je suis vegan Les acabo de decir que soy vegana Wow Me casé, me casé Pronto voy por ti DNI Pronto Primera vez que como comida francesa Y como les comenté que tengo que irme acostumbrando Porque tenía planes de irme a Ginebra Pero en vista de las olimpiadas que vienen de París 2024 Así que voy a estar unos añitos por París Cambiar a mis planes Voy a seguir haciendo videos de comida francesa Para poder enseñarlas Porque es que todo Perú, Perú, Perú No, tampoco Perú, Perú También tiene que ser otros países Deberíamos hacer un tour de comidas de todos lados Sí, comida internacional ¿Has probado comida tailandesa? No Me encanta la comida tailandesa Es una de mis favoritas Comenta aquí abajo que prefiere para el siguiente video Comida tailandesa o comida italiana Comida hindú, comida mexicana Comida mexicana, ¿verdad? No, ¿quién cree que gane más? Comida mexicana o comida tailandesa Déjame en los comentarios Me encantan los burritos y todo Y aquí hay muchos restaurantes mexicanos Que podríamos ir Ay, verdad, buenísima idea Les comento que en este restaurante de Miraflores Tiene música francesa Me encanta porque me siento en París El ambiente está súper bacán Me gusta porque son amarillos La mayoría de restaurantes Están papas blancas No en Lagos Pues si estás en Perú Las papas amarillas son espectaculares Está crujiente Están buenos No acostumbro a comer camote con hamburguesa ¿No le gusta? Me parece bien, me parece bien Yo amo el camote En Venezuela no comía camote, la verdad Sé camote, pero muy poco O sea, lo que comí en toda mi vida Camote en Venezuela Y lo comí en un mes En Venezuela, en Estados Unidos Extrañaba a todos Me decían, tenían miles de opciones De fast food, de comida rápida Y yo, sí, pero mis papas amarillas No las encuentro en cualquier lado Yo prefiero el camote que las papas Déjame en los comentarios ¿Qué prefiere usted? Nada que ver Tin papa, tin camote Oye, me gusta grabar contigo Es la primera vez que me estoy mostrando en casa No, pero le está haciendo bien Sigue así Amigos, le tenemos una noticia buenísima Que le va a gustar Pero ya vamos a seguir comiendo Sí, sí, lo que están pensando sí es Amigos, sí, yo voy a acabarme primero la hamburguesa Tenía un poquito más hambre que Ale Pero ustedes ya saben que ¿Para qué vamos a hacer un video de competencias? Y yo voy a ganar Yo ya me llené Así que me vas a tener que ayudar No, no Ay, por favor No se va a quedar la comida Por favor, ayúdame Bueno Ay, bien, ¿qué quieres? Ahora vamos a probar nuestra hamburguesa vegana A ver qué tal es Porque sí, es primera vez Y bueno, todo es primera vez Restaurante francés Mi amiga que también es primera vez que viene aquí al canal Y vamos a probar nuestra hamburguesa Buenísima, ¿no? Está bueno, sí Esta hamburguesa sí está riquísima Pero ¿Cómo hago yo si después quiero seguir comiendo comida vegana? Porque creo que a partir de este momento Sí, me voy a convertir también en vegano Y quizás el siguiente video también sea vegano Ahora voy a hacer también vegano José Ángel ¿Cómo hago yo para yo comprar comida vegana que me llegue a mi casa? Porque eso está muy rico Te cuento que en la pandemia he creado una aplicación que se llama Planty Donde puedes encontrar todos los platos y productos veganos De restaurantes totalmente veganos y no veganos Pero que ofrezcan opciones veganas Y te lo llevamos directamente a tu casa Con tan solo un clic Y aceptamos Yape Vamos a dejar el link acá para que se descarguen la aplicación Y pueden hacer su pedido ¿Qué te parece? Excelente Ahora sí me animo más a ser más vegano Ahora José Ángel José es el vegano Sí, claro, porque él está muy rico Voy a ser vegano ahora ¿Existirá tía de una vegana? ¿No? Claro, hay hamburguesas Hay pastas Hay pizzas Todo lo que te puedas imaginar Todo lo que comes en versión normal Pero vegano Que riquísimo Sí, está riquísimo amigo Cuéntame amigo ¿Cómo está? Les cuento que hoy estamos súper felices porque estamos grabando un video súper... No, pero no ya No lo sé Ay, qué linda Y la noticia que le tenemos, amigo Es que las personas que se descarguen la aplicación A que no adivina Se van a ganar un beso de mi amiga Ale ¿Verdad que sí? Un beso no, diez ¡Diez besos! Dios, ella cumplió Ahora cumplan ustedes descargando la aplicación, amigo Me encantó, súper Dede Nosotros pagamos lo que comemos Pero yo llámalo pues Pero te traigo la guarda Eh, la cuenta, porfa Ok Este, ya un momento Ok, perfecto Eh, yo voy a pagar, ¿o qué? Ay, no ¿Puedo pagar? Sí, claro La próxima paso Bueno, está bien Ya que insiste Eh, la señorita va a pagar, amigo Ay, tan bella ¿No le gustaría una mujer así? Ay, ok Muchas gracias Me casé Una mujer así es que yo necesite en mi vida Y con DNI Dios mío ¿No tiene usted como una prima, una hermana, una cuñada, no? Es casualidad, ¿no? No tengo ¿No? Un primo entonces, un hermano Ah, bueno, eso sí Ah, bueno Ah, caray Eso sí me interesa Como que caiga ¿Qué haces? Ok No Ok Amigo, me encantó muchísimo la comida Es primera vez Espero que a ustedes también les haya gustado Y recuerda compartir este video a uno de tus amigos Voy a dejarle las redes sociales de mi amiga aquí para que baila Sigan Síganle a ella Síganme, chicos No sé si Ok, así Va a ser bien usted Corta Eso sí Sí, feliz y contento Listo Síganme